Los Quiero Te puedo comprender, lo sientes igual que yo La gente nos critica por todo, acepta nuestra relación Vella no llores, matas, olvídate del que dirá Te quiero mucho y tú me quieres, nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por una gran coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza No se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia, porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor Y que sigan las exclusivas con Edith Pérez y el sonido pachanga Y para que le estreme, super changa en la tierra del milagro ¡Haz el frío guerrero! Algunos viven juntos por una gran coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Y olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia, porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor Para sonido especial de Eduardo y Sabino Galeano Y Penelas Company, hasta Castanio, Sol y Puebla Y esta fue otra más de la organización más pesada Los padrinos de la cumbia Los quiero Los quiero